Con el cobijo de sus seguidores, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León salieron del Estadio Universitario para iniciar los festejos del título del Torneo de Apertura 2017, conseguido la víspera ante su acérrimo rival Los Rayados de Monterrey. A bordo de un autobús, los campeones del fútbol mexicano acompañados de cuerpo técnico y directivos albiazules saludaron y agradecieron las muestras de apoyo que sus seguidores les tributaron desde la avenida Manuel L. Barragán, en San Nicolás de los Garza, para enrutarse a la macroplaza en el primer cuadro de la ciudad. A su paso, decenas de fanáticos con banderas y playeras felinas, con porras y cánticos, coreaban a sus ídolos, ahora con seis títulos de liga en sus vitrinas. Notimex